Un mimo paseándose entre los escritorios o un acordeonista apareciendo súbitamente en una reunión de trabajo son situaciones a lo menos poco comunes. Pero los funcionarios de la Dirección de Salud de las Condes están poco a poco acostumbrándose a hechos de este tipo que alivianan su jornada laboral. Estas acciones se realizan en el marco de la Unidad de Calidad de Vida Laboral que creó la Dirección de Salud de la Comuna y que busca que los funcionarios puedan desenvolverse en un ambiente grato, de alegría y potenciando sus talentos. A la gente le ha interesado el tema, a la gente le ha gustado esta forma de enfocar, porque hablar de vida laboral uno siempre cree que el escritorio limpio, buena luz, una silla ergonómica, pero el hecho de que te hablen de felicidad en el trabajo ya despierta una inquietud diferente en la gente. Yo creo que la gente espera mucho de esta unidad que también es un gran desafío para nosotros. Si la gente es capaz de descubrir cuáles son sus principales cualidades y descubre además que esas cualidades las puede poner en práctica no solo en su vida personal, sino además en el trabajo, la apuesta es que de esa manera uno sienta que lo que hace está más realizado, está más contento. Porque esta cosa de tener como el trabajo, como un espacio que es como para cansarse, para estresarse y no para desarrollarse en términos personales, es lo que queremos intentar corregir. Esta unidad, que está a cargo de dos psicólogos y un psiquiatra, es la primera de este tipo que se implementa en el sistema de atención primaria.